Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó No me dejaré de hablar de todo No me dejaré de hablar de todo No me dejaré de hablar de todo Voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Hasta que a tus ojos se le pido volar, no me regalaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó